¡Méjole! ¡Tuvieron la poca para mí! ¡También me cantó! ¡Tuvieron las tortas! ¡También es rojo! ¡Y ahora el moscaro porque hace panzón! ¡Ay! ¿Qué le pasa muchachos y borrachos? ¡Dame este lo siento muy de mi gancho! ¡Gastas tu tiempo con todo tu dinero! ¡Estás en guerra con al tanto el culero! ¡Todo el cariño está dormido! ¡A ver si no es un parito! ¡Mientras se metas a todos los papás! ¡También es la chiquita! ¡También es la proba! ¡También es el minuto! ¡Qué le he hecho malo! ¡Y ahora el chavo es la voz de Guadalajara! ¡Fue de México cuando me he dado menos! ¡Tuvieron las cosas y se pierden eso! ¡También es lo siento muy de mi gancho! ¡Eres un parado para el chavo! ¡No! ¡Eres un parado para el chavo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ya te viento me quiero! ¡Eres un parado para el chavo! ¡No! ¡No! ¡Vayan lejos! El trato de los hermanos, cuando se ponte en el río sonido, se le para por el coche de acoso, los dos que suelten, que ya hay mediciones, no se le quita el morgue, se le va a desplastar, que van a aguantar las lecciones, y le van a desplastar su hermana, de la osada, la que lleva el millón, la que va a hacer los pantalones. La madre de mi compa ya está muy llorando, yo quiero ayudarle para los hermanos, est себе fútbol, que dice de la puerta donde quieren, hasta el historia que no se pierde. La madre de mi compa, eres un pata, madre, así has caído del día, cuenta que vimos mejor, eres un pata, madre así todo. De ella y el partido le, eres su pata, madre, así era todas más, de ella y el partido le. Oye, oye. y 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